La empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel procedió a cerrar operaciones en dos oficinas en el departamento de El Paraíso, la de Yuskarán y la ciudad de El Paraíso. El día de ayer se les notificó a los compañeros que elaboran en ambas agencias de sus traslados a esta agencia local de El Paraíso y el día de hoy los compañeros se están instalando para retomar actividades de manera normal el día de mañana. Esto es un cierre de manera temporal de ambas agencias. En su momento, Ondutel va a venir a bañar con un nuevo servicio de ADSL, de internet con fibra óptica en todo el departamento de El Paraíso. No sabemos si el cierre va a ser de manera a corto o a un largo plazo. Todos los empleados de estas dos oficinas serán ubicados en la oficina principal de Danglín y serán capacitados para los nuevos servicios que supuestamente ofrecerá Ondutel. Esto acontece, ¿verdad? Desde hace años atrás, ambas agencias han estado siendo no rentables para Ondutel. Entonces se tomó la decisión por parte de la administración de realizar este acontecimiento. Aclaro que los compañeros no han perdido sus puestos de trabajo, no han sido despedidos, solamente se les está haciendo una reubicación, no solo en El Paraíso, sino que a nivel nacional. Va a notificar, ¿verdad?, por los medios de comunicación, de que todo lo que es mantenimiento, ventas y cobranzas lo vamos a manejar todo el grupo de empleados desde esta agencia de Danglín, pidiéndoles también una disculpa porque fue una decisión que se tomó de manera improvista, ¿verdad? ¿Cuántas agencias en este departamento de El Paraíso hay de Ondutel? Estaban habilitadas tres, El Paraíso, Yucarán y Danglín. Ahorita solamente quedó una, que sería la agencia principal de esta agencia de Danglín. Las pertenencias de las oficinas cerradas fueron llevadas por personeros de Odutel hasta Tegucigalpa. En Dalí, El Paraíso, este es un informe de Carlos Humberto Garmendia, Notice 6.